Soy el soldado Hernández, me encuentro encuadrado en la primera batería del segundo grupo NASAMS del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73 de Cartagena y aquí en Letonia pertenezco a la sección de lanzadores. Mi puesto táctico es el de sirviente de lanzador y mi función básicamente es la de una vez he llegado al lugar o zona donde debemos desplegar el lanzador llevar a cabo todas aquellas labores que permitan asentar el lanzador en el suelo separándolo de la parte móvil, que en este caso sería un cambio en plataforma. Se le acabó Sonia Velasco Conejo, yo he 22 años de servicio, mi puesto de trabajo en España es la brigada, Bumanger Buenavía, estoy en la compañía de servicio del batallón de carros del Regimiento Córdoba Nº 10, estoy aquí en Letonia y mi puesto de trabajo en Letonia es el pelotón de alimentación. Soy el soldado Jaime Buenavía, estoy destinado en el Regimiento Acorazado Córdoba Nº 10, en la tercera compañía en la Brigada Guzmán el Bueno, Cerro Muriano y actualmente me encuentro en FP11 aquí en Letonia como conductor de Leopardo 12. Buenos días, soy el sargento Mateo Rodríguez López, estoy destinado en el Regimiento de Infantería Garellano Nº 45 y aquí en Letonia estoy en la unidad de mantenimiento. Soy la teniente enfermera Alba Cerro Adenas, estoy destinada en el Regimiento de Infantería Arapila 62, en Gerona y actualmente estoy desplegada en FP11 en Letonia y mi puesto es como oficial enfermera de enlace.